Hasta ahora, 8.26 de la mañana, se ultiman detalles para la primera conferencia de prensa que va a ofrecer la selección Colombia Femenina Sub-17 antes del campeonato mundial de la FIFA de esta categoría que será en República Dominicana, como usted lo dice, el próximo 16 de octubre. La selección ayer entrenó a doble jornada. En la primera hizo un trabajo de rondo, lo que comúnmente se llama como bobito, para fomentar el trabajo en espacio reducido. Después, tácticamente, se pararon a las jugadoras por posiciones y les dieron unas indicaciones a cargo del profesor Carlos Fututo Paniagua. En la tarde se jugaron dos tiempos, un partido con dos tiempos de 30 minutos. El día de hoy habrá también entrenamiento a doble jornada y, por supuesto, estaremos aquí 15 minutos presentes en la práctica. Recordemos que la selección piensa en sus tres rivales, Corea, España y Estados Unidos. Las jugadoras están muy contentas, ya concentradas, pensando en estos equipos. Una de ellas, Saray González, la central Vallecaucana, que habló justamente antes del Mundial. Una felicidad completa, porque es un sueño que uno viene desde chiquito. Estar en un Mundial creo que es una meta que me había puesto desde muy pequeña y, bueno, hoy creo que vamos paso a paso a cumplir ese objetivo. La selección viaja en 10 días exactamente a territorio dominicano, a Santo Domingo, la capital, donde afrontará estos tres partidos de la fase de grupos y debutará exactamente en 15 días, Marce.